¿Qué pasa YouTube? Hoy este vídeo no va de ningún tutorial ni de ninguna técnica de producción, sino para deciros que estoy regalando esta súper gorra tan molona y voy a hacer un sorteo dentro de una semana. Para participar solo tienes que hacer tres sencillos pasos. Primero, suscríbete a este canal de YouTube. Los que ya estáis suscritos y me seguís de hace tiempo, ya habéis cumplido el primer paso. Los que no, suscribiros. Además, en este canal vas a encontrar tutoriales de producción musical y de dishing, además de los directos semanales relacionados con la producción musical. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Paso número 2. Te vas a los comentarios y me dejas un comentario explicándome dónde te vas a poner esta gorra. Te la vas a poner en la playa, al trabajo, estudiando. ¿Dónde te la vas a poner? Yo me la pongo aquí. Paso número 3. En la descripción del vídeo te he dejado un enlace a mi página web donde tienes que introducir tu email, una dirección de correo electrónico o cualquiera, cualquiera que tengas activa porque voy a notificar el ganador o ganadora a través de correo electrónico. Así que me puedes dar una dirección que tengas, un Gmail, Hotmail, lo que sea, da igual. Me dejas un correo y le das a participar. Y ya solo con estos tres pasos habrás participado para poder ganar esta súper gorra. Te suscribes al canal, dejas un comentario, dejas tu email en el link de la descripción. Así que mucha suerte y nos vemos la semana que viene.